Tras varios años de ausencia, la agrupación se presentará el próximo 17 de agosto en el Pepsi Center. Los Black Eyed Peas informaron que se presentarán el próximo 17 de agosto en el Pepsi Center, en la Ciudad de México. Tras varios años de ausencia, la agrupación anunció en sus redes sociales que regresará a México. La preventa de boletos comenzará el próximo 30 de junio, mientras que la venta general iniciará el 1 de julio. Aquí los precios. Don Ramón VIP, 2.000 pesos Zona Fan, 1.500 pesos General, 1.150 pesos Vox Superior, 880 pesos Sección C, 550 pesos En 2010, Black Eyed Peas ofrecieron un concierto en el Estadio Azteca. La revista Entertainment reunió al casting, donde reviven los mejores momentos de dicha serie que concluyó en 2012. Continuar leyendo la reciente lista negra dada a conocer por Hacienda muestra a aquellas personas que adeudan más de un millón de euros. Continuar leyendo en septiembre y noviembre. Goku regresará a la pantalla grande con tres cintas. Los fanáticos recibirán una tarjeta coleccionable de Broly. Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!